Yo del todo lado, hermano, para la Villa Deportiva, para Impacto Deportivo, jugador de Cruzeiro. Bueno, partidas hoy con la Leyenda, se perdió por la mínima, pero se clasificó. Sí, buenas noches. Jugamos un lindo partido, lo importante fue disfrutarlo. Y sí, la Leyenda tenía mucho más equipo que nosotros, fueron superior. Se encontraron con unos errores nuestros y bueno, pudieron convertir los goles. Y nosotros, bueno, arrancamos bien, arrancamos ganando, pero nos fuimos cayendo en el transcurso del partido. Y aparte ya estamos viejos, ya estamos grandes. Los otros eran todos pibes, todos pendejos, corrien todo, se entendían bien. Bueno, nosotros no supimos entender porque por ahí no sabemos entender y sacamos diferencias 7, 8 goles. Pero hoy no fue nuestra noche. ¿Es balance positivo estas primeras fechas con las cuales ir metiéndose adentro y luchando por el título? Y sí, sí, los tenemos fe en el primer partido. Tenemos equipo también para salir campeón, cuando nos conectamos. Nos empezamos a equivocar todos, no nos acomodamos y bueno, y el otro equipo aprovecha nuestros errores y convierte. Por eso fueron prioridades ellos. ¿Cosa por mejorar para lo que viene? Y sí, vamos a tratar de acomodarlo un poco, de salida, porque nos falta eso. Y después bueno, conectar un poco y tratar de hacer goles, porque tuvimos, tuvimos espacio todo para hacer goles. También tuvimos como tres ocasiones, pero en el palo, tapó mucho el arquero y sacó mucha y bueno, no podemos convertir, no podemos ganar. ¿La organización qué me decís? ¿De acá, del club? Sí, del torneo. Sí, muy bien. Bueno, es un placer jugar en esta cancha, se ve muy linda, está bien organizado y bueno, espero que gane el mejor. Y bueno, salud para toda la gente ahí. Cerrando la nota, algún saludo y agradecimiento para alguien. Y un saludo para todos los chicos de mi barrio, de Ituzango y bueno, de Toledo. Que esos chicos sí jueguen el fútbol, jueguen bien. Me gustaría que algún día vengan a jugar acá. Bueno, gracias, gracias por la nota. No, de nada. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias.